Música Articular con Ecopetrol, el PNU y el gobierno nacional este programa con el fin de poder llegar a esta población y poder conocer aquellos proyectos de vida o aquellos emprendimientos que vamos a tener en ellos y poder llevarlos sostenibles mediante actividades que se van a implementar en el campo de cada uno de ellos Tiene que haber alianza público-privada, por eso aquí se encuentra Ecopetrol por eso aquí está el PNUD y por eso está la alcaldía y la administración porque es que la administración tiene que ser partícipe de todos los procesos que se den con los jóvenes Tienen que estar activamente involucrados y con la misma ciudadanía en general Música Nosotros somos aquí como embajadores de esta estrategia creemos firmemente que a través de esta estrategia podemos contribuir a desarrollar en los jóvenes nuevos talentos, nuevas vocaciones, nuevas oportunidades de generación de ingresos también a través del emprendimiento y el desarrollo empresarial entonces queremos que la alcaldía se una en esta alianza que cada vez es más grande y cuenta ya pues cada vez con más actores que la respalda Música Música